No supera los 3 centímetros y es uno de los hallazgos más importantes de los descubiertos en la cima de las palomas. Se trata del fragmento de la mandíbula de un niño de hace entre 65.000 y 90.000 años. Encontrarlo ha sido posible gracias a la excavación realizada en el último año, que ha permitido avanzar varias capas de profundidad en esta zona del cabezo corto. El equipo de investigadores ha reconocido la pieza por un orificio en la parte interna. Es un fragmento pequeño, pero esto sube el número de neandertales o de individuos distintos neandertales hasta, bueno, no estamos tan seguros si 11 o 12, según se miren el análisis de los restos. No es el único descubrimiento de gran trascendencia científica que se ha puesto de relieve en el último año. Los niveles más profundos de la excavación datan los materiales encontrados con fechas que podrían corresponder a hace 130.000 años. Un periodo que corresponde al último periodo interglacial. Esto es una sorpresa porque realmente no esperábamos que la antigüedad iba a ser tanta. Se han identificado restos de lobos, de ciervos e incluso algunos que podrían ser de un hipopótamo, además de mucho utillaje de mármol, silex y cuarzo. Resultados que incrementan el valor de este yacimiento paleoantropológico. Y que han puesto a la cima de las palomas como el yacimiento más importante de neandertales en todo el arco mediterráneo y también de una importancia mundial. No hace más que constatar que afortunadamente, porque realmente esto es una fortuna, que tenemos en la región de Murcia, disponemos, vivimos, estamos en una de las zonas más importantes para el conocimiento de nuestros antepasados, para el conocimiento de dónde venimos y cómo vivían nuestros ancestros. Los primeros restos de neandertal fueron hallados en la zona en 1991 por el profesor Juan Carlos Blanco. Desde entonces la investigación arqueológica ha dado grandes pasos. Se ha demostrado la presencia de los esqueletos de dos adultos y un chico joven. Uno de ellos, el de mujer, llamado Paloma, en referencia al lugar donde fue encontrado, es el esqueleto neandertal más completo de todo el litoral mediterráneo europeo. Y según el equipo de investigación, compuesto por unas 20 personas, en la cima podrían encontrarse restos de hasta 12 cuerpos de diferentes edades. Gracias. 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 Gracias.